Son aproximadamente las 10 de la mañana de hoy viernes 8 de noviembre estamos frente a Cunamás, Centro Infantil de Atención Integral Madre Niño esto está en la altura del puente Chapaja, en la parte baja y lo curioso de esto es que al frente de este centro infantil de atención integral podemos presenciar un montículo de basura en estos momentos el sol está cayendo de una forma muy fuerte como es de costumbre para nuestra ciudad y el olor está insoportable nos indican aquí las personas que viven cerca de este lugar que solamente pasa una vez a la semana el recojo de la basura en verdad que esto es preocupante de toda esta situación sabiendo muy bien que al frente hay un centro de atención integral para niños y es un foco contaminoso tengo que alejarme un poquito más de este lugar porque en verdad que el olor está insoportable y todavía lo irónico que dice aquí es cuidando el medio ambiente bueno esto es algo muy preocupante lo que está pasando dentro de nuestra ciudad vecinos del barrio Huayco y parte baja de Tarapoto denuncian la acumulación de gran cantidad de basura en estado de putrefacción afirmando que el carro recolector no pasa más de una semana exponiendo la salubridad que se pueden contraer al estar expuestos a estos desechos ya está por una semana y media por ahí ya no ya no viene ya por eso nosotros como vecinos estamos preocupados porque no hay donde botar la basura lo que anteriormente botaban en canto de Chircayón han venido unos estudiantes de la UCB todos de la UCB hacer un recorrido en esta zona para que los vecinos incentiven para no botar la basura en canto de Chircayón y de esa manera han dejado acumulando toda la basura acá pegada al puente de Chapaja entonces desde ahí no viene el basurero pero pegado al puente de Chapaja hay un centro integral para niños ¿no cree usted que es peligroso? perfectamente, ahí hay niños que botan sus pañales ahí donde se viene de botar tienen un sitio donde botar ¿no? pero se acumula, el perro alcanza el gallinazo le bota, le saca así es que aquí es una cosa que nosotros ya no aguantamos a veces el olor ¿qué le diría usted a las autoridades? bueno, que se pongan las pilas porque nosotros no podemos vivir en un sitio contaminado del ambiente ¿no? porque eso perjudica a todos no solamente a los niños sino también a los ancianos aquí habemos ancianos, habemos de todos y por eso es que hago un llamado a las autoridades de que debiendo ponerse las pilas para que ellos hagan lo posible en traer carros, recolectores si no hay del municipio aunque sea alquilando ¿no? para que se solucione el problema para todos estamos en el reglo todo está pagado y es algo malo que no está cumpliendo el alcalde en venir a llevar la basura miren señores televidentes ustedes podrán ver aquí en este momento que se tiene acumulado la basura aquí para no, digamos, sacarlo ahí afuera pero en verdad que esto es algo muy preocupante no solamente por un vecino sino por todo el vecindario que está por este lugar ¿qué nos puede decir también de ese lugar que está aquí al frente que están acumulando la basura? si, ahí hay del centro hay un tipo huahuasi ahí te sacan su basura pero los perros los destrozan ya es un pamper utilizados este una duda hasta ahorita la cuestión de limpieza pública ¿y qué podría decir usted a la municipalidad a esa gestión que está en esta oportunidad? este que el señor alcalde se pone pilas después a sus dos gerentes de limpieza pública que manes los carros, porque nosotros estamos perjudicados, la población está perjudicada, acá nosotros, mira, tengo mi niño acá, pasan por acá fuera y están adentro, pero hasta la basura nos pueden acumular adentro, ustedes están viendo, porque si sacan fuera los perros los destrozan y hacen peor ya.